¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar un delicioso locro de langostinos. Sí amigos, este es un plato más de nuestra vasta y variada gastronomía peruana. La receta que voy a compartir con ustedes el día de hoy es una receta de casa, es como mi mamá lo preparaba. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar este delicioso locro de langostinos. Las cantidades que les voy a dar a continuación amigos nos va a alcanzar para servir aproximadamente a cuatro personas. Vamos a necesitar langostinos. Acá tengo yo más o menos unos 450 gramos de langostinos, una libra. Algunos los he pelado, la mayoría casi todos los he pelado y los he limpiado y he dejado unos cuantos, unos tres, cuatro enteros, que es más que todo para la decoración final del plato. Ok, vámonos por acá, vamos a necesitar zapallo y les quiero dar una referencia. En el Perú para hacer el locro, nuestro locro clásico, clásico locro peruano, utilizamos nuestro zapallo macre. Acá lamentablemente en Estados Unidos no se consigue, pero estoy utilizando este calabaza squash. Está ya previamente lo he zancochado. Más o menos tengo acá unos 450 gramos también, una libra y les quiero dar una referencia al respecto. Este es el pumpkin squash que se consigue aquí en Estados Unidos y les digo amigos es muy muy bueno para esta preparación, para los que estamos fuera del Perú. Este es el pumpkin squash. Como les digo este zapallo es un poco duro, lo he zancochado previamente. Si utilizáramos nuestro zapallo peruano, nuestro zapallo macre, no necesitamos zancocharlo previamente. Vamos por acá tenemos, vamos a necesitar papas, acá tengo dos papas grandes que las he picado en cuadraditos, las he puesto en agua para que no se me oxiden. Vamos a necesitar choclo, acá tengo un choclo que lo he cortado en rebanadas, lo he zancochado en agua con un poquito de azúcar y un poquito de anís. Eso le da un buen sabor al choclo. Vamos a necesitar, en este caso yo tengo albergitas, más o menos unos 225 gramos. Si tuvieran habas sería mucho mejor. Lamentablemente no he conseguido habas, entonces las estoy reemplazando por albergitas. Vámonos por acá, vamos a necesitar media cebolla mediana, finamente picada, una y media cucharada de ajos molidos, una y media cucharada de pasta de ají amarillo y les quiero también dar una referencia para los que no estamos en Perú y para los que no son peruanos, la pasta de ají amarillo se consigue en cualquier tienda hispana, en cualquier tienda latina. Como ven, ají amarillo sin picante es más que todo para sabor y color de esta preparación. Vamos a necesitar huacatay. Acá tengo yo huacatay en pasta. Si tuvieran huacatay fresco es mucho mejor. Lamentablemente aquí en los Estados Unidos no se consigue el huacatay fresco. Se consigue congelado, pero no he conseguido, por eso estoy utilizando este huacatay en pasta. Quiero enseñarles. Ya viene listo el huacatay. También lo llaman black mint paste. Black mint. Este es el huacatay en pasta. Vamos a necesitar una taza o lo que equivale a 225 mililitros de leche. En este caso yo tengo leche evaporada. Si no tuvieran leche evaporada la pueden reemplazar por leche fresca. Vámonos por acá. Vamos a necesitar queso fresco. Acá tengo más o menos unos 200 gramos de queso fresco que lo he cortado en cubitos. Un poquito de perejil finamente picado. Más que todo para la decoración final del plato. Sal, pimienta y cominos al gusto. Vamos a ver entonces, amigos, cómo es que vamos a preparar este delicioso locro de langostinos. Bien, amigos, lo primero que quiero hacer y quiero enseñarles es vamos a procesar nuestros langostinos. En una olla vamos a poner un poco de mantequilla. Ok, vamos a esperar que la mantequilla se derrita. Bien, amigos, ya casi la mantequilla está derretida. Entonces lo que vamos a hacer simplemente vamos a agregar nuestros langostinos. Ahí todo de golpe. Ahí está. Y vamos a ponerle un poquito de sal. Un poco nada más, no mucho. Ahí está bien. Un poco de pimienta. Vamos a abrir un poquito esto por acá. Ahí está. Pimienta y opcional un poco de ajos en polvo. Ok, eso es opcional. No mucho porque acuérdense esto va a ir luego a una preparación. Entonces no podemos sobrecargar de sal, pimienta y ajos. Y vamos a esperar que estos langostinos se cocinen. Nos vamos a dar cuenta cuando comiencen a cambiar de color. Nos puede tomar quizás unos 4 a 5 minutos. Regresamos. Bien, amigos, nuestros langostinos han cocinado por espacio de unos 5 a 6 minutos. No más. Estos ya están listos. Lo que vamos a hacer a continuación es lo vamos a retirar. Ok. Y bien, amigos, ya hemos retirado todos nuestros langostinos y los vamos a reservar para dentro de unos momentos. Siguiente paso, amigos, en la misma olla donde hemos frito nuestros langostinos, vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Ahí está. Vamos a esperar que el aceite caliente. Ya el aceite calentó, entonces vamos a agregar nuestra cebolla. Ahí toda nuestra cebolla. Fuego mediano. Y vamos a esperar que esta cebolla refría por espacio de unos 3 a 4 minutos. Regresamos. Bien, amigos, esta cebolla ha refrito por espacio de unos 3 minutos, 3 minutos y medio, más o menos. Es a este punto donde vamos a agregar nuestros ajos. Ahí está. Todos nuestros ajos. Ahí está. También vamos a agregar nuestro ají amarillo, nuestra pasta de ají amarillo. Ahí está. Toda nuestra pasta de ají amarillo. Y también un poco de sal y pimienta al gusto. Vamos a mover esto. Ahí está. Sal. No mucha sal al principio, porque después podemos verificar al final. Ahí para comenzar, ahí está bien. Pimienta. También al gusto. Y comino. Y comino. Y comino. No mucho. Así un poquito nada más. Y vamos a esperar que este aderezo cocine bien. Como siempre, siempre, siempre les voy a recordar, es el secreto de un buen sabor en un plato terminado, es que los aderezos cocinen bien. Antes de seguir agregando los demás ingredientes, ¿ok? Vamos a darle unos 3 a 4 minutos de cocción a este aderezo. Regresamos en ese tiempo. Bien amigos, nuestro aderezo ha cocinado por espacio de unos 4 minutos. Es a este punto donde vamos a agregar nuestras papas. Y las agregamos a este momento, porque las papas son un poco más, tienen un poquito más de tiempo de cocción, ¿ok? Agregamos las papas y también vamos a agregarle un poco de agua. Movemos bien. Y vamos a dejar que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de unos 10 minutos. Esto va a permitir que las papas se cocinen. Regresamos entonces en ese tiempo. Bien amigos, las papas han hervido por solamente 8 minutos. Yo les dije 10 en la secuencia anterior, pero dependiendo de la papa y también del tamaño que la hemos cortado, es el tiempo de cocción. Perdón, en 8 minutos ha estado suficiente. Ya están listas. Es a este punto donde vamos a agregar nuestro zapallo. Que en este caso, como les repito, es el zapallo, el pumpkin calabaza. ¿Ok? Que está, lo he zancochado previamente. Entonces vamos ahora a agregarle un poco más de agua. ¿Ok? Vamos a agregarle un poquito más de agua. La cantidad de agua no les puedo dar con exactitud. Lo que queremos es que el zapallo se nos haga como puré y que no nos quede ni muy aguado ni muy duro. ¿Ok? Eso lo vamos a tener que ir viendo poco a poco conforme el zapallo vaya deshaciéndose y convirtiéndose en puré. Dejamos que esto rompa el hervor y que hierva hasta que el zapallo se haga como puré. Regresamos. Y bien amigos, el zapallo ha hervido por espacio de unos 10 minutos. Se ha ido deshaciendo como ven, todavía queda. Pero hay que irnos ayudando con la cuchara de palo a deshacerlo. ¿Ok? Fuera de cámara le he ido agregando poquito a poquito agua. Conforme se iba secando le iba agregando agua. Ya a este punto está bien de agua porque acuérdense hay que agregarle después la leche evaporada. Es a este punto donde vamos a agregarle nuestras alberjitas. En este caso, porque no conseguí habas. Si ustedes consiguen habas, mucho mejor. Y también nuestro choclo. ¿Ok? Lo agregamos ahí. Movemos bien. Para integrar todo. Las alberjitas y el choclo ya están precocidas. No nos va a tomar mucho tiempo. ¿Ok? Vamos a dejar que dé un pequeño hervor de quizás unos 3 minutos más. Para efectos que el choclo y esas alberjitas se amalgamen con los sabores de esta preparación. Regresamos entonces. Bien amigos. Ha hervido unos 3 minutos más. Es a este punto donde vamos a agregarle nuestro huacatay. Les repito, yo tengo pasta de huacatay. Acá no consigo lamentablemente el huacatay fresco. Pero si ustedes tienen huacatay fresco, en buena hora. Todo nuestro huacatay. Que le va a dar un delicioso sabor a este plato. Muy, muy andino. Vamos a moverlo bien. También este punto de una vez. Ya que está el huacatay ahí. Vamos a agregarle también nuestra leche evaporada. Ok. Acá hay una taza. Por lo que equivale a 225 mililitros. Vamos a integrar bien todo esto. Y vamos a esperar que rompa el hervor nuevamente. Y que hierva por espacio de otros. Esas 3 a 4 minutos. Vamos a hacer que nuestro zapallo se termine de deshacer por completo. Ok. Regresamos. Bien amigos. El locro ha hervido por otros 3 minutitos más. Para integrar bien las verduras. Miren que delicioso. Y el aroma amigos que esto tiene es espectacular. Es a este punto donde vamos a agregar nuestros langostinos. Ok. Solamente las colitas. Porque como les dije. Estas cabezas. Estos langostinos con cabeza los estoy guardando para mi decoración final. Movemos bien. Amigos. Esto se ve. Y el aroma es súper delicioso. Y también a este punto es donde vamos a agregar nuestro. Queso fresco. Y prácticamente amigos. Allí tenemos ya listo. Nuestro. Locro. De. Langostinos. Y bien amigos. Llegó el momento que más me gusta. Como siempre les digo. Que es el momento de servir el plato. He preparado. Arroz blanco. Y como siempre. Un pequeño close up de este. Wow. Delicioso. Locro. De langostinos. Miren amigos. Que lindo se ve. Wow. Está. Delicioso. Se ve delicioso. Quiero decir. Bueno. Vamos a servir entonces. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Locro por aquí. Ahí salió un langostino. Vamos a poner. Un choclito por acá también. A ver. Un choclito. Ahí está. Vamos a poner otro por acá también. Más choclo. Otro por aquí. Ahí está. Bien. Y ahora. Vamos. A espolvorear. Un poquito de. Perejil picado. Para darle un pequeño toque de verdor. Allí. Ahí está. Voy a sacudirme un poquito las manos por allí. Adornamos también con un poco de. Queso. Fresco. Me ha quedado. Las manos. El. Perejil picado. Y por qué no. Acomodamos. Un par de camarones. O perdón. Langostinos. Ahí está. Y por qué no vamos a poder. Podemos también poner acá encima un poquito más de. De. Perejil picadito. Miren qué bonito se ve el plato así de esta forma. Y vamos a ver. Vamos a ponerle un choclito más por acá. Un choclito más por acá. Y amigos. Allí tenemos. Servido. Nuestro. Riquísimo. Locro. De. Langostinos. Y bien amigos. Ya tenemos servido nuestro delicioso locro de langostinos. Amigos. El aroma. Que esto está soltando es espectacular. Wow. Me transporta a mi época de juventud. Cuando mi mamá lo preparaba. Wow. Como siempre. Les quiero hacer un pequeño close up. Ahí está. El locro de langostinos. Acompañado con arroz blanco. Como ven. Y un par de langostinos enteros que los he puesto como adorno. Pero adentro. Adentro están las colitas. Vamos a ver ahora. Qué tal quedó. Vamos a probar por acá primero. El locro solo. Está un poquito caliente. Pero. Delicioso. Wow. El locro de por sí está delicioso. Y qué tengo por acá. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Una colita de langostino. Wow. Amigos, wow Delicioso Wow, esta combinación De locro con Mariscos es espectacular Vamos a probar locro con arroz Amigos Comida de Dios Bueno, a mi me encanta el locro Y Ese twist, como se dice Con los langostinos Está, wow, delicioso Vamos a probar el choclito Lo agarramos con la mano Choclito de Del locro Que delicia amigos Acá tengo Queso, el queso fresco Esto ya se me convirtió En un vicio Definitivamente No puedo dejar De probar Otro langostino por acá Bueno, estos enteros Me los voy a comer Ya después Ya termino mi video Para comerlos con tranquilidad Un poquito más de arroz Y queso Y locro Definitivamente Comer es un placer Y que mejor Que esta deliciosa comida peruana Mmm Wow Wow amigos Es un plato Sumamente Delicioso Amigos Intenten Intenten hacer este plato en casa Van a sorprender a los suyos A sus familiares A sus amigos Con un plato Netamente Peruano Amigos Si les gusto Esta receta Por favor Denle una manito arriba Acá abajo del video Por favor Suscríbanse a mi canal Compártanlo En sus redes sociales Entre sus amigos Para seguirles dando recetas Tan deliciosas Como este Locro de langostinos Puro sabor a Perú Nos vemos Chao Chau